A ver, 6 más corchete, 5 más 7 más 2 ¿Sabes lo que significa la palabra precedencia? Que algo va antes que otra cosa, ¿vale? Entonces, los corchetes y los paréntesis indican precedencia Lo primero que hay que hacer es el paréntesis que está dentro, ¿vale? Entonces, esto sería 6 más 5 más 7 más 2, 9 Luego, el corchete, 6 más 5 más 9, muy bien Y 6 más 14, muy bien ¿Esto es lo difícil? ¿De verdad? Vamos a hacer 8 más 4 menos 3 más 5 8 más 4 menos, ¿cuánto es 3 más 5? Voy a poner más 8 ¿Vale? Porque 2 y no 1, no puede estar Y menos por más Sería 4 menos 8 ¿Y 4 menos 8 cuánto es? 4 No, menos 4 Y 8 más menos 4 8 menos 4 Sería 8 menos 4, ¿qué es? 4 Muy bien Vamos a hacer el más difícil, ¿vale? O el que me parece a mí más difícil Menos 7 Lo pone en el último por algo Menos Abre corchete 3 menos 4 menos 9 Primero tengo que hacer lo que está dentro Que es el paréntesis ¿Vale? Entonces esto sería Menos 7 Menos 3 Menos Y ahora ¿cuánto es 4 menos 9? Menos 5 Muy bien Menos 5 A lo mejor tu profe te dice que pongas el más del tirón Yo prefiero explicártelo paso a paso Aunque en cada paso haga Algo tan simple como hacer Menos Menos Más Ahora 3 más 5 ¿Cuánto es? Menos 7 Sería Menos 7 Menos 8 ¿Cuánto es menos 7 menos 8? Menos 7 Menos 8 Menos 1 No 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 Siempre te pasa lo mismo Piensa antes Se usa la escalera Si bajas 7 Y luego Bajas 8 No vas a estar en el menos 1 No 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 8 Menos 7 Menos 8 8 más 7 Se deja el signo Y 8 más 7 15 Muy bien Sería menos 15